¿Qué es la prevención del accidente agraeño? En su principio, bueno, ella nos convocó para dar el tema de nutrición, pero en realidad nosotros le planteamos reconvertir ese tema y tratar ese tema de defensa civil. Bueno, con el apoyo de Bomberos, del doctor Cabañaro, que tiene un grupo a la tarde, yo me encargo a la mañana, seleccionamos gente en forma voluntaria, digamos, que entre 14 y 15 para formar líderes a la mañana y líderes a la tarde. Entonces, hoy, por ejemplo, ya están en las últimas charlas y van a tener un examen la semana que viene con una, los que aprueban tener una certificación, ¿no es cierto?, de ser idóneos en el manejo del primer auxilio y del RSP. Y aparte de esto, también van a ser ubicados como líderes para hacer un simulato de evacuación de este edificio, por ejemplo. Ah, esas son las funciones que cumplían estos líderes en cada una de las escuelas. Claro, o sea, lo que queremos hacer, lo que pasa es que para que sea, digamos, para que el impulso a estos chicos les llegue, tiene que ser muy poco, porque tenemos que ser muy focalizados. Es mucho de práctica y poco de teoría, es mucho más práctica. Es más práctica que teoría. Sí. ¿Y durante cuántos días estuvieron dando estos? Nosotros, hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Sí, ya culminamos, ahora estamos en la parte de repaso nada más y la semana que viene ya estamos en examen y bueno, vamos a ver si esto se hace como una forma dinámica y mecánica para ir yendo por otros colegios. Claro, los chicos no reprobarían, pero... No, 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 lo que sí le tenemos que dar, le tenemos que dar, en general, digamos, tienen que saber el tema del manejo y liderazgo. Y ya tenemos identificado quiénes realmente son y tienen pasta de líder, digamos, como para actuar en situaciones donde la gente se desespera un poquito. Sí, es verdad. ¿Y con cuántos chicos ya cuentan dos este primer esfuerzo? Nosotros empezamos con 15 de la mañana y 15 de la tarde. Algunos padres también, sobre todo a la tarde, cuando el doctor Cabañano están viniendo porque también se hizo extensivo a los padres y los chicos. Se hizo extensivo. Algunos padres también están viniendo, así que bueno, estamos como prueba piloto muy satisfechos porque realmente tuvimos una muy buena respuesta. Son chicos que realmente están en una edad de mucho aprendizaje y aquellos que quieren colaborar directamente lo hacen en forma voluntaria. No forman parte de la currícula. ¿Le irías a implementar en otras escuelas también? Sí, queremos esto, prueba piloto, vemos resultados, analizamos, nos sentamos con la gente de Defensa Civil, evaluamos. Y yo creo que ya en forma anticipada, yo creo que esto es altamente positivo y con esto nosotros vamos seguramente a... El antecedente hubo y yo hoy antes de entrar a la charla, porque los chicos, algunos vinieron muy pocos porque están rindiendo y otros recién se reintegran en el receso escolar. Le pregunté, bueno, tuvieron algunos accidentes hogareños, sangrado nariz, actuaron como... y pusieron en práctica lo que aprendieron. Este edificio tuvo tres incendios ya en su historia, digamos, ¿no es cierto? Así que no se identificó líder. Estamos buscando la debilidad del edificio en la parte estructural para ver si podemos hacer un resumen y entregarlo a los directivos, cómo se puede hacer la prevención de todos los accidentes, ¿no es cierto? Así que, en sí, ellos ya pusieron en práctica en cuestiones domésticas, que bien no podrían haber puesto si ocurriera el incidente acá. O sea que la idea no es solamente que eso se aplique aquí en su vida dentro del establecimiento, sino también en otros ámbitos. Sí, si fueran en el lugar, si fueran en la calle, si presenciaran un accidente, ellos sabrían cómo hacer. Si se les escapa las manos, por lo menos ellos se van a identificar y pueden decir tranquilamente, no hay que molestarlos, liberen el paso hasta que lleguen las personas que puedan actuar. Todas esas cositas ellos están sabiendo perfectamente bien. En este caso, están solos ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que ganar, porque la vacación no vamos a venir a hacer nosotros, nosotros vamos a venir a proseguir el trabajo que ustedes empezaron. Es lo mismo que el RCP, por ejemplo, si se nos cayó una persona, el RCP en el momento, el trauma y todo lo demás, y el RCP en el momento. No hay gente que van a parar en el caso del doctor con el indicador o con la curanza para tener ese problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, la persona que está en el momento va a proseguir el trabajo que ustedes empezaron. Esto es lo mismo. Sí, la vacación tienen que tomar un punto de partida. No sé si el director o quien va a ser encargado, o un preceptor o un portero de las muertas. Porque el primer portero de las muertas es el que tiene que estar tanto de toda la salida de emergencia, tener todas las llaves, y que la salida de emergencia no esté con candado. Porque nosotros, la mayoría local, no sé si, lugares grandes donde dice salida de emergencia, pero tiene un candado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.